Inauguran en Puerto Peñasco la cuarta clínica SWAM, Ostalmología y Láser del Dr. Mark Swanson, cirujano oftalmólogo originario de Hermosillo, Sonora, quien está colaborando actualmente con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión en Mexicali, el STIR. Esta es la cuarta clínica y ya tenemos pues varias clínicas en todo el estado. Las clínicas cuentan con todo el equipo, cuentan con toda la tecnología para poder operar con lo más avanzado del mundo. Tenemos mucha tecnología en las clínicas, contamos con lo más avanzado en láseres, sobre todo en láseres de Eximer, de Femto II, podemos hacer la mayoría de nuestras cirugías, es muy rápida y es ambulatoria, realmente no es cara, actualmente con todos los nuevos aparatos realmente es muy accesible el operarse y además es muy rápida. Es menos molestia, lleva menos tiempo de recuperación, la gente realmente está muy contenta con este tipo de tecnología y afortunadamente podemos dar la tecnología en todas las clínicas que tenemos y eso es una gran ventaja afortunadamente. El experto cirujano oftalmólogo también habló del sofisticado estilo de realizar las cirugías y los tiempos de recuperación de cada una de ellas, todo esto dependiendo del daño ocular. En cinco minutos le quitamos la grabación, usted sale por su propio pie del quirófano viendo, un poquito borroso pero mínimo borroso, puede usted manejarse totalmente por sí mismo y se recupera realmente en un periodo de una a dos horas, recupera gran parte de su visión. Durante el evento el doctor Swanson habló de la conciencia de las autoridades para la creación de estas empresas, así como de los empresarios beneficiados con la llegada de un nuevo proyecto médico a Puerto Peñasco, en donde SWAM, oftalmología y láser se caracteriza por la utilización de tecnología de punta. Desde 1990 ejerzo la oftalmología, entonces ya llevamos 24 años de ejercer totalmente la oftalmología. Bueno, tenemos aproximadamente cuarenta y tantas gentes trabajando con nosotros. Esto es una organización, esto no soy yo nada más, es una organización de gente preparada para hacer lo que estamos haciendo. La gente, dedicamos cierta cantidad de gente, son asistentes, otros son optometristas, otros son oftalmólogos y nos ayudan a llevar a cabo toda la preparación. El que más opera, lógicamente soy yo, me transporto en una avioneta, soy piloto y puedo transportarme transportarme en poco tiempo de una clínica a otra. También tenemos todo lo más avanzado también en comunicación, o sea, esto se lleva a cabo, es ilógico decirlo, ya a estas alturas mandamos imágenes de inmediato, cualquier cosa de los pacientes me manda las imágenes, de inmediato se recibe el tratamiento del paciente, lo que tiene que recibir, entonces estamos muy preparados realmente para hacerlo de esta manera. En el evento de inauguración se contó con la presencia de autoridades estatales, municipales, empresarios y con la participación especial del Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Ernesto Munro, representando al Gobernador de Sonora. Desde Puerto Peñasco, Edgar Ponce, Enviado Especial.